En plena crisis, ser autónomo es una solución que han encontrado muchas personas que se han quedado sin empleo. Pero se trata de una opción que supone valentía y esfuerzo y para que estos no decaigan, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y la Cámara de Comercio han firmado un convenio para intercambiar ayuda y servicios. La Cámara aporta unos servicios como son el arbitraje, los temas de servicios de creación de empresas y en este caso la Asociación de Autónomos tiene toda una red de, en fin, un grupo importante de afiliados. Aquí en Lanzarote tienen también un número importante también de afiliados, donde se les presta servicio, jornada formativa, formación, asesoramiento y demás. Defendemos en estos momentos las cámaras de comercio como un instrumento necesario en la representación empresarial, pero sobre todo en el fortalecimiento, la innovación, la internacionalización de las empresas y también de una gran parte del tejido empresarial que somos los autónomos, los autónomos personas físicas que no tenemos forma societaria y que somos el 70% del tejido empresarial, pero que necesitamos de unas cámaras fuertes y necesitamos de esos servicios que prestan las cámaras. En Lanzarote existen más de 8.000 autónomos y desde la Asociación en Canarias se prevé que este número se incremente de cara al invierno. En estos momentos en Lanzarote hay 8.136 autónomos. Frente a la caída que está habiendo en la provincia de Las Palmas, frente a la caída que está habiendo en Canarias, en Lanzarote desde primero de año han aumentado los autónomos en 170, siguiendo la tendencia a nivel nacional. Eso en un contexto en el que estamos, que hay poca actividad, que hay poco crédito, que como decía antes el presidente hay una fuerte morosidad, bueno, pues aquí hay gente que todavía se lanza y empieza a poner en marcha actividades, negocios, profesionales, etc. Viene ahora, empieza nuestra campaña fuerte turística que es el invierno, con lo cual preveemos que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, a nivel de autónomos va a haber un crecimiento importante, también en la isla de Lanzarote también. Primero porque hay mucha gente que está pendiente de que se aprobase la ley de emprendedores para poder acogerse a esa bonificación que va a haber para esos nuevos emprendedores, y segundo porque también el sector turístico, que es nuestra economía, tiene unas previsiones muy importantes para este invierno. Con la nueva ley de emprendedores y el asesoramiento de estas asociaciones y de la Cámara de Comercio, tal vez sean muchos los residentes en la isla que se quieran embarcar en la aventura que supone constituir una empresa.